Hola amigos de Gol México. México no lució pero logró vencer 2-0 a Costa Rica en cuartos de final de la Copa Oro 2023 en AT&T Stadium. El partido arrancó de manera movida. A los 5 minutos Jorge Sánchez fallaba una clara, a los 3 minutos después de Ochoa salvaba su arco. Tras eso el duelo se mantenía cerrado. El tricolor mantenía la presión y a los 28 Uriel Antuna sacaba disparo peligroso. Después de 45 minutos se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo apenas a los 5 minutos Henry Martin cayó dentro del área para un penal que Orbelín Pineda mandó al fondo para el 1-0. Cuatro minutos después Johan Vásquez se quedaba cerca del segundo. Costa Rica no podía reaccionar y se veía más cerca el segundo de México que el empate. Finalmente al 87 el Piojo Alvarado sirvió a Erick Sánchez para poner el 2-0 final. Sí, sí, ordenadito, pero pobre, pobre. Como venimos sacando 30 en el examen, en el otro examen 30, en el otro examen 30, hoy nos sacamos un 50. Entonces claro que hay una mejoría, pero sigue siendo tremendamente deficiente la selección nacional. Como lo hablaba con Tomás, es como este alumno que siempre se saca malas notas, pero que por lo menos llega bien peinadito, llega limpio, pulcro, entonces por lo menos deja una impresión. Pero el rendimiento sigue siendo deficiente de la selección mayor de nuestro país. Ya Tomás nos va a hablar un poco más del análisis, pero se lo paso con esto, que son las cosas que uno poco entiende. A ver, es cierto que Suárez es el que dispone de quién sí y quién no, quién juega y quién no, pero si te llamabas con urgencia a Yeltsin, pues uno entendería que iba a jugar al menos unos 45 minutos. Y si te llamabas con suma urgencia a Kenneth Vargas, que está pasando por un buen momento futbolístico, por lo que vimos en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador, y el muchacho termina el partido que jugó de titular ante México y llega pasada la medianoche para integrarse a la selección mayor, entonces para que lo pongas 15 minutos, o es por lo menos lo que yo suponía. Lo llevó a pasear mi querido Tomás. Sí, no aprovechó el momento y el estado debería ser futbolístico de un jugador que, visto desde el lado profesional y organizativo, no era lo ideal que haga ese viaje. Ahora te lo hace y no le guste. Te meto un gol. Dale. Antes de saludar a los compañeros ya en Dallas. Dale, que me llegue una gana decir algo más. Estructuralmente, vos ponías hoy en cancha, ¿qué desde a Yeltsin te cambiaban algo lo que vimos en el terreno de juego? No de titulares, pero creo que sobre todo el momento futbolístico de quienes Vargas era aprovechable en el sentido de la necesidad de algo diferente en ataque en los últimos 15 minutos. Digo, ¿no hicimos un remate a Marco? No, no hicimos un remate a Marco después del gol de México. Uno, vos mismo lo decías ahora, fuera de cámaras, que Campbell, sus arrestos físicos ya... Se acabó. Campbell se te cae en los segundos. Hay que recordar algo muy importante. Estábamos jugando contra un México ralito. Muy ralito. Un México suavecito, que también es una de las selecciones mexicanas más pobres de rendimiento que yo he observado en los últimos 15 años. Porque si bien es cierto, México en Copa Oro activa su fútbol cuando enfrenta a Estados Unidos. Y que casi siempre ha sido así. La verdad es que hoy México fue decepcionante. Digo, no hablamos de México porque no es lo que nos atañe aquí o lo que nos importa. Pero hay que tomar en cuenta, cuando hablamos de Costa Rica, contra quien estábamos jugando, que si lo habláramos contra otra selección mexicana, uno podría estar regularmente satisfecho si fuera aquel México que se convertía en una aplanadora. Pero no, este México era completamente ganable. Ustedes saben que a mí me preocupa mucho. Porque yo estoy claro. Y vieras que ya están listos los compañeros en Arlington. Yo, en otros episodios, igual, comparando selecciones limitadas, he visto equipos que tienen un poquito de capacidad de reacción. Yo digo que alguna gente se enoja porque yo pongo un tuit de que Contreras le pone huevitos. Contreras es un jugador que yo le reconozco, por lo menos, la vergüenza deportiva para colaborar en algunas facetas del juego defensivo. Yo estoy clarísimo que no le alcanza. Pero la capacidad de reacción de Costa Rica después del gol contra México, cero. Pero cero, incluso. Por eso es que yo les cuestiono lo de Kenneth Vargas y lo de Yeltsin. Porque incluso yo hoy veo entrar a un Aaron Suárez a la cancha, veo jugar a Warren, veo jugar una serie de jugadores que entraron al terreno de los juegos y el equipo no cambia. Camina igual porque estructuralmente terminas viendo incluso a Warren cerrar marcando en el gol, en el segundo gol de la selección mexicana. Vos ves un desorden en una serie de situaciones. Aquí me aconta, por ejemplo, mi querido Frelan Alvarado, que le mando un gran abrazo. Pero lo de Campbell, Campbell no te hizo una buena jugada a balón parado. Costa Rica no te planifica las acciones a balón parado, no tiene planificación en la jugada a balón parado. En todo el torneo, o sea, teniendo todos muy buenos centrales. En el partido contra Guadalupe se sacó a frote con balón parado, pero el resto del torneo fue muy deficiente. Pero yo te digo lo de Kenneth, perdón, yo sé que puede ser un dato menor. Yo te digo lo de Kenneth porque está bien, a lo mejor ingresaba y el partido sigue igual. Pero si lo traes después de un partido urgentemente que tiene que llegar a balas y el muchacho pasa por un buen momento y los que están adentro no te están funcionando, bueno, pues probalo. Un rival más fuerte, de más peso, de más nombre, pues siempre reacciona un poco diferente. Por ahí parece que se va a lavar la cara y después termina desgranándose en la esperanza. Hoy perdemos, hoy quedamos de nuevo eliminados, hoy de nuevo en Copa Oro para la casa. Hola, Cristian, saludos para todos. Muchachos, perdimos 2-0, ¿verdad? Perdimos 2-0 y nos eliminaron en la segunda fase de la Copa Oro. Vamos al periodismo, arranquemos por el lead, arranquemos por el primer párrafo de la noticia. Perdimos contra un México muy flojo, 2-0 y otra vez para la casa temprano en Copa Oro. El segundo párrafo de la noticia es que adiós Suárez, porque nos volvimos a topar un rival FIFA y volvimos a perder, porque para volver a ganar tuvimos que jugar contra Martínica, que además había sido el último equipo al que le pudimos ganar. Después vinieron los fogueos, después vino la Nations League, Panamá, Guatemala, Ecuador, Panamá otra vez, El Salvador, y tuvimos que volver a jugar contra Martínica para ganar otra vez. No es una clase de periodismo, es básico esto, señores. Y en el estadio de los Dallas, Cowboys, Suárez se va como un vaquero, porque creo que el partido es digno, pero como lo dice Cristian Moura, es más por esa sangre costarricense que le gusta elevarse cuando el rival es más difícil. Sí, y que igual no termina alcanzando. 2-0, 2-0. Que termina bajando fuera. Yo no puedo creer, yo no puedo creer que haya alguien que se deje engañar por el primer tiempo de hoy. Nos subimos al ascensor, increíblemente nos topamos a Bora Minutinovic, que andaba aquí. El gran Bora. Y le preguntamos, profe, ¿qué está viendo? Un partido malo. Eso dijo Bora. Un partido malo. ¿Por qué? Porque Bora, más descorazonado que nosotros los chicos, Bora dirigió a los dos. ¿Verdad? No lo vamos a poner a Bora a camisa de costarricense. Y Bora es uno mexicano, es por ese sentido. Exacto, exacto. Bora dirigió a los dos, y es más mexicano que costarricense, de corazón. Pero Bora dijo, como un analista experto en fútbol que sabe verlo, mejor que todos juntos aquí han sido un partido malo, ácido y agrio, como siempre, Don Bora Minutinovic. El primer tiempo es esa gota de agua en el desierto que necesitábamos, porque veníamos jugando tan mal, que con ese poquito hay un montón de gente que estaba engañada con la selección. Y hoy vamos a ganar, y hoy sí se va a poder, y que sí se podía jugar, y que ahora estamos encontrando el equipo. Dos a cero, se escribió la historia en la misma hoja, con la misma tinta y con el mismo un lápiz, afuera de Poporo, y afuera Suárez. Suárez se tiene que ir, porque este era el reto de Suárez. Clasificar, ir más allá, porque no nos pasa la primera ruta contra Panamá, contra Salvador. ¡México, México, México, México! Y con eso a mí no me van a engañar, no me van a vender humo. Don Roberto Villalobos, comité ejecutivo, Suárez se tiene que ir después de hoy, porque volvió a fracasar, como viene fracasando hace años en todo lo que compite, excepto en la eliminatoria, donde le pusieron varias gente a la par, para que sacara la clasificación a la Copa del Mundo. Pero, perdón, o sea, de verdad, el país sabe mucho de fútbol, y la noticia es que perdimos dos a cero contra México, con dos tiros a Marco, y nada más. Que el partido, que el primer tiempo no engañe a nadie. Este señor, con todo respeto, que como un caballero se comportó en sus últimos días, en la recta final, en esta Copa Oro, que aguantó palo, que aguantó la crítica, que aceptó todas, todas las preguntas de cuestionamiento de nosotros, como un gentleman, aún así, perdón, se tiene que ir. Yo creo que es una opinión generalizada, o sea, me costaría pensar que hoy alguien diga, no, necesitamos que siga Suárez. No, el fútbol nacional le está haciendo bien Suárez en el banquillo. ¿Por qué? Porque se hace muchos meses, porque ya son muchos partidos, porque ya son muchas historias, y hoy, pues es la última, es otra eliminación. Y porque el equipo, esto es lo principal, el equipo no crece. Yo no veo al equipo evolucionar, yo no veo al equipo jugar mejor. Yo lo veo, yo voy, lo que pasó fue una cuestión de jugadores, de Camerino, del Tico, que se agranda, del Tico, que no solamente en el fútbol, en todo, en todo. El Tico que viene aquí a limpiar ventanas, termina haciéndose una empresa. El Tico que viene aquí a barrer pisos, termina montándose un negocio propio. El Tico es enorme. Y el Tico, jugador, también es así. Y el primer tiempo fue eso, fue el Tico que le pone, que se mata, que redobla esfuerzos, pero el músculo sin fútbol no alcanza. Y esta selección no tiene fútbol. Y eso es culpa de Suárez, de Bomber, de Douglas, de Niño y del otro, el psicólogo, que no me acuerdo cómo se llama. Eso es culpa de un cuerpo técnico que no ha sabido sacar a la selección de un pozo, de un pantano, trabada está esta selección. No juega bien el fútbol. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina